Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traemos lo que pues es tal vez el fin del juego Pues amigos si ustedes se preguntan que es lo que esta sucediendo ahorita en el juego pues bueno ya tenemos lo que es el post de cabana en su foro Entonces vamos a ello, vamos a leer, de hecho mandaron un mensaje en el juego tambien para los que pues no estan acostumbrados a checar el foro Pues bueno prácticamente cabana dice los ultimos dias el concurso ha tenido problemas con nuestra infraestructura que han causado problemas con la estabilidad del juego Lo que ha resultado en tiempos de inactividad no programados y otros efectos negativos en el juego Eso quiere decir que pues ya si ustedes se preguntan porque se ha estado cayendo el juego es por eso porque pues han tenido problemas en los servidores No se tal vez ataques de DOS, quien sabe no? quien sabe la verdad Y dice bueno si bien hemos trabajado diligentemente para resolver la causa de la inestabilidad Estos problemas aun persisten y probablemente lo haran durante al menos unos dias Osea eso quiere decir que todavia no van a resolverlo durante los proximos dias eh Puede que tarde eh, puede que tarde Como resultado tendremos que tomar algunas medidas para evitar que ocurran mas problemas Dice las arenas de Sasquatch se retrasaran hasta que se resuelvan los problemas de estabilidad Eso quiere decir amigos que no hay nada de arenas para estos proximos dias Asi que si son areneros pues ya se chingaron Nuevos eventos solos eh Y de Y de Y de Alliance No estaran disponibles Osea que No va a haber eventos ni de alianza Ni eventos solitarios Asi que Pues no hay nada de juego practicamente Si ademas Estamos investigando el problema con Guerras de Alianza En el matchmaking que resulto en que muchas alianzas no recibieron Eh Un emparejamiento ayer Y las actualizaremos tan pronto como tengamos mas informacion O lleguemos a una conclusión Dice Tengan en cuenta que todavia puede haber algunos problemas adicionales Que ocurran O mas interrupciones de servicio intermitentes Una disculpa por todo esto amigos pero Es una traducion de google la verdad Entonces pues bueno Dice este no ha sido un momento facil para nuestros invocadores O nuestro equipo de juego Entendemos el impacto que ha tenido Y nos comprometemos A que una vez que resolvamos este problema Lo solucionaremos para nuestros invocadores Y determinaremos la compensación adecuada Asi que pues esperen nuevos Nuevos Eh Pues premios no A ver que A ver que se digna a darnos Kabam esta vez Ojalá y no sea pura basura Y pues bueno Una actualización mas acerca de las guerras de alianza amigos Dice debido a esos problemas de estabilidad Varias alianzas no recibieron una guerra Durante el ultimo periodo de emparejamiento De guerras de alianza Para asegurarnos de mantener la temporada de guerra de alianza Un campo de juego nivelado Cancelaremos la temporada de guerra De la séptima guerra de alianza La que pronto estaría en la fase de ataque También reduciremos el número de guerras necesarias Para ser elegible Para las recompensas de temporada de 5 a 4 O sea que solamente es suficiente Con estar las últimas 4 guerras de alianza En una alianza Para poder ser digno A conseguir los premios por temporada Y pues al parecer No van a ser 12 guerras Sino 11 Aunque déjenme decirles amigos Que Kabam ya ha llegado A cancelar O bueno Terminar Las temporadas de alianza Antes de lo inesperado De hecho hubo una alianza Que perdón Hubo una temporada Que solamente 6 guerras Fueron prácticamente Elegibles Para así conseguir al primer lugar Y pues así fue como lo hicieron De hecho Esa vez no nos afectó a nosotros Y de llegar a pasar eso También en esta temporada Tampoco nos afectaría afortunadamente Porque pues ya estamos en primer lugar Y bueno Pasemos ahora A lo que es el juego amigos Pues si Si nos ponemos a checar Pues prácticamente Nosotros ya deberíamos de estar En fase de ataque Nosotros si habíamos conseguido guerra Pero desafortunadamente Para nosotros pues Kabam la canceló No nos dio enemigo Ya teníamos Si íbamos a Como les digo Habíamos conseguido guerra Pero pues automáticamente Cerró todas las guerras Para todas las alianzas Por eso si ustedes Están preguntando Oye que pedo Nosotros ya habíamos Desplegado Ya nuestra guerra Iba a comenzar Pues Kabam lo canceló De hecho A ver si nos Devuelven las runas Gastadas Porque yo me gasté Como 120 runas Aproximadamente Cambiando maestrías Y todo para que Para que no hubiera guerra Que mal F por Kabam También Lo más seguro amigos Cancelen gesta Lo vamos a averiguar En unos minutos 16 minutos Para que termine Nuestra gesta Y vamos a ver Si continúa o no Y pues arenas amigos Arenas Prácticamente no hay nada De hecho solamente Está la arena De choque catalizador Básico Así que pues Yo creo que Este es el momento amigos Para que ustedes Se pongan a A explorar Lo que es su acto Si van atrasados O terminar Las supermisiones De este mes O terminar La misión secundaria De expediciones norteñas Porque pues prácticamente Eso es lo único Que se puede hacer Y pues obviamente También los variantes ¿No? Pero si amigos Esta es la actualización Del día de hoy No hay prácticamente Nada de juego Y pues Será este Nuevamente Lo digo El fin del juego ¿Qué piensan ustedes amigos? Déjenos En los comentarios ¿Qué piensan Ustedes de todos Estos problemas Que están teniendo Kabamen En el juego De Marvel Y pues amigos Ya saben que Si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y pues sí A ver Que madre hacemos hoy No hay nada Que hacer Y pues amigos Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye